PONIENDO RESPETO DJ PAPITIN Dijo que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor Márteme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¡Quiero rabo! Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre estás siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente DJ Papi Tintin Tintin Yo pienso en mi mente Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Querida No me ha sanado bien la herida Ay, te extraño y lloro todavía Ay, te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Querida Piensa en mí solo un momento Soy fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo que he pasado Yo sin ti Oh, ven ya Oh, oh Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, oh Querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo Oh, oh, oh En esta soledad En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Querida 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 Dime cuándo tú 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 vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo La soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto si un otro soñador no va Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mi sueño nunca se volvieron realidad Un chiquito que yo te ponen un chín DJ papitín Aunque te enamores Otra vez, otra vez mi vida Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quiera mucho Y te quiera mucho Vivirás pensando Siempre, 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 siempre Que tú estés lejos Que tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Pensando en mí Siempre, siempre, siempre Me llevarás No podrás jamás Olvidar Y aunque te hablen de amor Querrás Tú saber de mí Nada más No podrás jamás Ay, 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 ay Cómo me duele Ay, 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 ay ¿Por qué te vas? Ay, 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 ay Cómo me puedes Ay, 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 ay No volverás Se acabó nuestra historia de amor Le llegó a nuestra gloria el dolor Y lo nuestro acabó y ahora tuvo el fin Dios faltó cultivar nuestra flor Se cayó el canto del Luis Señor Y un recuerdo quedó como su de mí Ay, 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 como te amo Ay, 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 ¿qué voy a hacer? Ay, 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 como me calmo Ay, 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 qué padecer Se perdió lo que había de valor Hoy hay frío, hoy hubo calor Ya vendrá quien encienda la luz en mí Que la suerte hoy esté a tu favor Que bendiga tu ser del creador Yo gana corazón te has muy feliz Se acabó nuestra historia de amor Le llegó a nuestra gloria el dolor Y lo nuestro acabó y ahora tuvo el fin Nos faltó cultivar nuestra flor Se cayó el canto del Luis Señor Ni un recuerdo quedó como su de mí Pero ay, 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 ay Y estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste, volteé a ver la luz Otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz Por esto es que han derramado tantas lágrimas por penas De dolor, de amor, de tantas despedidas y desperas Soledad, es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos ¿Qué hacen más triste la angustia de vivir pensando en ti? Ojos que te dieron tanto que no han vuelto a verte Hasta el sol de hoy Tristes, de tanto extrañarte, de tanto esperarte Desde aquel adiós Mis ojos tristes Que al no saber de tu vida Así los castigas con la soledad Solo Dios sabe si volverá Ojos que te dieron tanto que no han vuelto a verte Inocente de ti Cuánto daño te habrán hecho Sé muy bien que es por despecho Que no confías en mí Inocente de ti Cuántos no te habrán mentido Cuántos no te habrán herido Pero yo no soy así Yo también fui lastimado Sé muy bien lo que se siente Yo también fui inocente Y me engañaron sin piedad Para serte más sincero A nadie el rencor le guardo Aún con todo y sin embargo Les perdono una vez más Porque Todo lo pasado Si no es bueno hay que olvidarlo Sé muy bien que no es tan fácil Pero ¿qué le va uno a hacer? Imposible de estar siempre Dándole tanta importancia Ya verás que a la distancia Todo queda en el ayer Por la forma en que reaccionas Te comprendo y te respeto Tú verás que con el tiempo Yo te voy a demostrar Que todo lo que te he dicho De este amor es puro y cierto Pero nunca me compares Nunca me compares Por favor DJ Papi Tinti Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca jamás Te diga ni Dios Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Mientras que yo Te sigo amando No me dejes No me dejes son calientes Págalo otra vez Soy un loco enamorado Que pienso en ti Que pienso en ti Todavía El mismo que no te olvida Corazón Sigo de ti Sigo de ti enamorado Tú sigues siendo en mi vida De todas la más querida Sigue siendo mi gran amor Yo no consigo olvidarte No puedo No sé Qué me pasa Tan grande es mi amor Yo quisiera olvidarte Y no puedo Te recuerdo a diario Desde aquel adiós No sé si ya me olvidaste No sé si aún Me recuerdes Lo que sí sé Que te quiero Más que ayer Y desde que tú te fuiste De tanto estarte esperando Me he vuelto Me he vuelto un loco Pensando Que por qué Nunca has de volver Y no consigo olvidarte No puedo No sé Qué me pasa Tan grande es mi amor Yo quisiera olvidarte No puedo Te recuerdo a diario Desde aquel adiós DJ Babi Tinti Y cada vez es más No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir 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 Pero es que no está en mis manos 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 Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguí ante mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Imponiendo respeto DJ Papi TV Porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo poco sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa De todo No supe Tu amor aquí Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré Más tu amor Adiós Adiós Mi amor Hoy con esta canción Te escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Y adiós Sé que no me voy bien Estoy muy bien De más De mí A Dios Si así tendría que ser Pues que sea Por tu bien Por el mío Y por el té Por el bien De los tres Gracias por todo Hoy es que te digo Con amor te bendigo Porque debo de Que se case contigo Que sean buenos amigos Que te lleve a la luna Y que haya más ayuda Que por siempre te quiera Y que nunca te llera jamás Adiós Amor Que seas muy feliz Tú jamás llores por mí Yo sabré Cómo le hago Que tú al fin y al cabo Ya te vas a ir Pero si sobrevivo A tu ausencia y tu olvido Vas Seré de ti Que te llene de flores Que te adore y te adores Que te escriba canciones Y esté en tus oraciones Ojalá que te ame Y que nunca te engañe jamás Te vas Te vas De mí Adiós Si así tendría que ser Pues que sea Por tu bien Por el mío Y por el bien Por el bien Y por el bien Y por el bien Y vía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y a olvidar y a olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Lo siento, princesa Y dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y a olvidar y a olvidar y a olvidar y a olvidar el dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó la felicidad No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos para un enamorador DJ papi Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo sufra De dolor Por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza Es una tristeza tan grande Aunque tuve Yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Llego a mi llorar Así Me vengo a entregar a ti Totalmente y por amor Quiero ver tus lindos ojos Quiero ver tus labios rojos Quiero verlos Pero frente a mí Me vengo a entregar a ti A nada diré que no Todo lo que tú me pidas Todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer Mi amor Todo te voy a entregar Lo que yo tengo dentro y fuera de mí Todo, todo Todo, todo, todo Todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Y ahora te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiere tanto como tú, mi amor Es duro darse cuenta de las cosas La rosa más bonita tiene espinas Es cierto que las rosas son hermosas Si no es de tu jardín son más bonitas Me pasa una escuita que me gusta Y me dije ¿Quién quite y me quiera? Que ese asco me llevará a casar Fue más triste que me haya dado cuenta Me anduve dando vuelta muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera me decía Y yo como los indios me agachaba Pero es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me conformo con mirarla Sus miradas se mezclaban como espinas Porque ella es una flor, es una rosa Borra el pasado Yo creí que eras bueno Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre Ya verás traicionera Ya verás traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por la mala soy muy malo Y por la mala soy muy malo Lo que es Imponiendo respeto DJ Papi Titi Espero que Que cuando escuches esta canción Te acuerdes De quien te seguirá amando Y muchas gracias por los recuerdos Lloviendo está Y a través De la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas amor Adiós Dida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Yo viendo esta Y por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas Más Más Tú tienes quien te quiera, tú tienes quien te cuide, te mire y te dé su calor Hoy que estás conmigo viviendo, tú estás convirtiendo mi infierno en gloria Y estás escribiendo una bella historia, con tus besos tan llenos de amor Bien sabe que escucha, tu amor es bienvenido, y el mío te has merecido Te lo digo y te lo firmo en esta canción El sol, la luna, el mar, el cielo azul, la tierra siempre en paz, así eres tú Como el amanecer y el anochecer, como un bebé que acaba de nacer Por dentro y fuera, tú estás en primavera, yo veo la luz del sol por vez primera Así es que tú, ya tienes quien te quiera, y yo también Por eso canta la vida, tú le encantas, por eso ríe, la vida te sonríe Por eso goza, la vida es muy hermosa, y tú también Yo te voy a hacer de lo más feliz, poco a poco te voy a llevar Ya te huberás a un lugar hermoso como esos ojos que cuando me miran Me atrapan, me seducen, y a los míos conducen a adorarte más ¡Ay, amor! Hoy que estás conmigo, viviendo Tú estás conviviendo mi infierno en gloria Estás escribiendo una bella historia Con tus besos tan llenos de amor Piensa, ven y escucha, tu amor es bienvenido Y el mío te has merecido Te lo digo y te lo firmo en esta canción Mira yo, mira yo, mira yo, te voy a hacer de lo más feliz Poco a poco te voy a llevar Ya tú verás a un lugar hermoso como esos ojos Que cuando me miran Me atrapan, me seducen, y a los míos conducen a adorarte más ¡Ay, amor! Borra el pasado Tu presente es DJ Papi Tini ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gracias.